Ayer el encuentro con la virtual presidenta electa fue muy bueno, mucho, mucho, muy bueno. Repito, es algo extraordinario, excepcional, lo mejor que le pudo haber pasado a México en estos momentos. Es una bendición, así como lo merece nuestro pueblo. Porque imagínense que hubiese llegado una persona sin principios, sin ideales, al servicio de la misma mafia del poder económico, político. Sin compromisos con el pueblo, sino con la minoría, para que regresara la corrupción y el clasismo y el racismo. No, sí estaría yo mucho, muy preocupado. Bueno, ahora la presidenta electa se comprometió a que va a haber una pensión, también se va a elevar a rango constitucional para mujeres de 60 a 64. Y muchas otras cosas, el derecho a la salud, por ejemplo. Vamos a terminar y vamos a dejar funcionando bien con médicos, con medicamentos, con estudios, intervenciones quirúrgicas, todo gratuito. 11 mil clínicas y más de 600 hospitales. Muy buen sistema de salud pública universal, es decir, para todos los mexicanos y otras cosas.